Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca Lotus ya posee su propia línea de supercargadores y bueno, como sabemos esta firma automotriz británica que quiere ser una marca totalmente eléctrica para el año 1028 está impulsando todo un ecosistema de dispositivos de carga para sus actuales y futuros modelos totalmente eléctricos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca Lotus está consolidando su brutal transformación de una firma de nicho de pequeños coches deportivos ligeros a una entidad con una línea más variada que para el año 1028 será totalmente eléctrica y bueno, esta estrategia no solo trajo ya modelos como los Evija, Eletre y Emi sino que además está llevando a esta firma automotriz británica a desarrollar todo un ecosistema de carga alrededor de sus propios cargadores ultrarápidos y bueno, un ecosistema que la marca Lotus presenta ahora con sus propios supercargadores capaz de ofrecer cargas con una potencia que tiene hasta 450 kW lo que va a permitir que un Lotus L3R logre 142 kilómetros con autonomía en tan solo 5 minutos así como un paso de un 10 a un 80% de batería en tan solo 20 minutos y bueno, además de este cargador ultrarápido la marca Lotus también está ofreciendo un gabinete de energía refrigerado por líquido para estaciones de carga capaz de ofrecer hasta 480 kW como capacidad así como una unidad de carga refrigerada por líquido capaz de alimentar hasta 4 vehículos al mismo tiempo y bueno, son dispositivos con unas cifras completamente brutales pero que llegan en un momento en el que pocos automóviles pueden aprovecharla más si se tiene en cuenta que hoy en día encontrar un puesto de carga de 350 kW todavía es algo complicado y bueno, el hecho de que los nuevos modelos totalmente eléctricos de Lotus poseen una arquitectura de 800 voltios ayuda aquí, aunque aquí se habla de cargadores públicos comerciales y no tanto unos domésticos y bueno, sea como fuere todo este hardware de carga va a empezar a llegar a Europa y a Medio Oriente en el segundo trimestre del año siguiente, en 2024 habiendo ya sido implementado en China y bueno, durante los últimos 6 años Lotus ha estado invirtiendo en tecnología e infraestructura para acelerar la transición a la electrificación eso explica Mike Johnstone quien es el director comercial de Lotus Group y bueno, queremos que sea más fácil que nunca poseer un vehículo eléctrico y con nuestras últimas ofertas Lotus puede ofrecer a los clientes la confianza de acceder a una carga fácil, rápida y eficiente bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera chao